La verdad es que es una gran emoción, una tremenda satisfacción haber podido llegar a estos 20 años y realmente con el propósito de seguir empeñados en esta labor, toda vez que la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Río Cuarto ha significado que muchas personas que por razones familiares, razones económicas, no podían trasladarse a otros centros de estudios puedan cursar en forma presencial en una universidad pública la carrera de abogacía. Hoy con estas jornadas con la presencia de importantes disertantes del derecho. Sí, sinceramente muy importante porque no sólo va a estar el doctor Muñoz, Ricardo Muñoz, quien fuera decano cuando se crea la carrera de abogacía y hoy se lo va a designar profesor emérito, se le va a entregar la distinción de profesor emérito, sino que también nos va a acompañar el doctor Guillermo Barrera Buteler, que es el decano de la Facultad de Derecho de Córdoba, nos va a acompañar Fernando Márquez, catedrático igual que el doctor Muñoz en la Academia Nacional de Derecho de Córdoba y van a estar con nosotros otros dos profesores de la carrera que son Sandra Sen para hablar de la perspectiva de género en enseñanza del derecho y el profesor Ochoa. Profesora, por último, en estos 20 años de crecimiento de la carrera, ¿qué cuestiones se han logrado? ¿Qué proyectos o desafíos quedan hacia el futuro? Hemos logrado muchísimas cosas. Una de las primeras es que nuestro plan de estudio ha sido acreditado por Coneau sin ningún tipo de objeción. La carrera ha sido acreditada, sí, con objeciones de otro tipo y compromisos como por ejemplo la regularización de la planta docente y su categorización, compra de libros, suscripción a revistas periódicas, que en eso se encuentra trabajando obviamente el decanato y el rectorado para poder cumplir. Y desafíos, desafíos es formar a un abogado que no solamente va a ser un abogado de la matrícula, sino que también va a ser un efector en los poderes judicial, poder legislativo y poder ejecutivo tanto de la provincia, de la nación como del municipio. Y nosotros tenemos que estar formando a estos abogados con la perspectiva de un abogado digital, saliendo ya del ámbito analógico, porque ese es el porvenir, un abogado que se adapte a las nuevas épocas. Por tanto, nosotros damos herramientas para que ellos puedan después construir en el ejercicio profesional. ¡Gracias!